Hola Creo que ya estamos de vuelta A ver que sea, no sé si, confinadme si se escucha o no Decidme si se ve o no El mapa que tiene una calidad gráfica bestial Y se ha petado, se ha petado Se ha petado, no sé, se ha puesto como todo negro Y ya está, pero bueno, ya estamos Ya se ve, perfecto, pues nada, continuamos Perfecto Vámonos Es que se ha petado OMSI Y OMSI ha petado a la vez A su vez, perdón, al OBS No, 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 se fue la luz Petó el mapa y... Y petó al OBS a la par Pero que el reto sigue Hay que volver a empezar, ni que mierda, hombre Recargar la página, por favor Escribirle a la gente que no lo ve Que le dé al F5 Que recargue la página Que ya funciona A ver, ven por aquí La gracia va a ser resumirlo ahora Esto es culpa de Mr. Costa, ¿vale? Dejaremos que... Diremos que es culpa de él y ya está ¿Qué pasó? Que... Que se petó ahí el mapa Y el mapa a su vez Petó al OBS Porque OMSI es así Y nada, he tenido que reiniciarlo Otra vez la policía aquí La maldición de la rubia Ya ves Ya me dirás tú Que puede petar de este mapa Ya me dirás tú Que puede ser Cargó mal una ardilla o algo Del árbol, en fin Continuemos Que aquí no pasa nada Venga Lo que quieran Mr. Costa Asuntos monedillas Elige la que más te guste Ojo porque Llegamos a un puente Atentos a la arquitectura Increíble Estas señores que están aquí Andando por el medio de la nada No entiendo Una rubia brasileña Ya ves Esta mapa suena petar Porque tienen texturas propias O edificios propios Pero si me das 60 fotogramas Todo el rato 902 recto 902 recto Vale Y ahora Esto es para ir al garaje O no sé qué No me interesa Ningún garaje 902 Derecha Rodoviaria Creo que es una especie De estación de autobús O algo así Creo Creo Una vez Me descargo Un mapa así Indígena Con 12 GB Solo de escenario Objects Madre mía 12 GB Buf Casi nada Hacia la derecha Increíble A ver Aquí qué ¿Cuál es nuestra parada? ¿Es esta? Aquí no quiere subir nadie Tenemos que ir hacia la derecha Vaya trasto Vaya trasto Pero Mr. Costas ¿Qué te habré hecho yo Para que me quieras fastidiar? Sí Te recomiendo Que hagas la línea 23 de Alain Ya la he hecho Está guay Es súper larga Es súper larga Josete Quiero adivinar O quiero entender Por qué ese coche Se ha saltado El semáforo en rojo Porque puede No entiendo Y 902 Por aquí a la derecha ¿Vale? Por aquí despacito Si por aquí se va A toda leche Hombre Sí No le funciona A la gente Como no le funciona A la gente Pues no lo vamos a poner Se va a poner un rojo Y 902 Recto Muy bien Pues vamos para allá Hace falta Algunos DLC Sí Para Alain Sí Creo que para Alain Hacía falta Es que no me acuerdo Cuáles Pero creo que Hacían falta Unos cuantos De todas maneras Hay gente Que sí que tiene Los DLC Que ha probado el mapa Y que decía Que no le iba Quien le iba Muy petado Ya no lo hay En ninguna empresa O casi Es que no se podía Descargar Entonces como no se podía Descargar Las empresas Dejaron de utilizarlo A ver Por aquí a la izquierda Muy bien Línea 901 902 903 Y 909 901 903 909 902 Será la del medio No intuyo Será aquí en medio Sí, sí Se están aquí esperando Hola Ya ha llegado Hola ¿Ya no vais a subir Vosotros? O sea Antes subí Estas dos personas Sí, ya es la hora Vámonos Venga Vámonos Ahora me he unido Otra vez ¿Qué me he perdido? Nada Un poco de carretera No te has perdido Mucho Puede ser por tener Las sombras activadas Hombre A ver Yo no sé Qué configuración Tiene cada persona Pero sí que Me han dicho Que no Que no le funcionaba A lame Bueno Y que además Eso Que no se podía Descargar Que había desaparecido El enlace Se puede descargar Pero que no Del sitio Donde se suele descargar Vale Vamos a girar Para aquí A la izquierda Pondré Ciudadabeto Eso no depende De nosotros En la empresa De transportes Colectivos SA Como es una empresa Del De las company Simulator En el multijugador Solamente se pueden poner Determinados Determinados mapas Los que ellos Te dan a elegir No todos Por cierto Otra cosa Que puede pasar En este directo Es que me pierda Aviso Qué me pasó Hoy dice Josete Y la vuelta La vuelta De que Isidro Pero volvió a aparecer En el de hace Ah Ya he estado Otra vez Para descargar Yo sé que han sacado Una versión nueva Creo Creo O sea Mi bono Del X10 Con el Banjul Comprado Vale Muy bien Espero que te hayas Que da gusto Tío Disfruta de este Que para algo Lo has comprado Leñe Conducir escribiendo Mola Y es de galego Después te quejas De que es que me he chocado Es que no sé qué Es que no sé cuántos Los de Twitch Me habían puesto Un anuncio Sí Es que Aquellos que no tenéis Twitch Prime Pues os ponen Anuncios De todas maneras Creo que ahora También los que tenéis Twitch Prime O vais a tragar Los anuncios Igualmente Creo Entonces Pone hoy en verde Mañana El año que viene Estar en un foro ruso Creo Ya bueno Sí Pero eso no es El Eso no es El original Pues estoy en transporte Colectivo La factura No entiendo Ahora Te refieres Con eso De la factura No será Este el semáforo Más largo De la historia Y encima Me tengo que quedar Hacia arriba Madre mía Va mejorando Por momentos Pues aquí Nos quedamos Encima Dicen que ese anuncio Ayuda a Twitch Hombre claro Obviamente Tú te tragas el anuncio Y ese anuncio Genera dinero Y el dinero Como yo No soy Un ¿Cómo se llama? Como no soy socio Como soy asociado Pues Se lo queda A Twitch Bueno Pues aquí Tenéis la preciosidad Que estamos Llevando hoy Increíble Que si me choca La factura Va para la empresa Hombre Pero no te choques Galego Leñe Vamos Yo creo que en la siguiente Ya pasamos Vaya mierda De semáforo Vale Aquí nos quedamos Que aprovechamos No hombre Pero si esto funciona así Eso es como en Youtube En Youtube lo mismo En Youtube cuando Te salga un anuncio No creas que los beneficios Son solamente para Youtube Ni mucho menos Nosotros somos los que menos Nos llevamos Los que menos El resto se lo queda Todo Las Las plataformas Oye Este Mr. Costas Te quería agradecer Tu Tu honor Porque gracias a ti He perdido un seguidor Gracias Tío Es coña Bueno No es coña Porque lo estoy viendo aquí Pero Gracias Tío Muchas gracias Ahí a la noche Hice Ahí a la noche Hice Una nocturna De una hora 45 7500 El viaje Oye Pues no está nada mal No está mal Oye Por cierto ¿A dónde tengo que ir? Que no lo sé 902 hacia la izquierda Vale Peñe A ver Lo he dicho de coña A ver si ahora vais a pensar Que estoy pendiente Lo acabo de ver ahora Quieto ahí En la realidad Tú llevarías El 50% ¿Cómo? En realidad Tú te llevarías El 55% Pero como lo de la Network Te quedas Menos Porque No es nada De lo que puedas hacer Tú Ya Mr. Costa Si no me vas a contar Nada que no sepa Es la verdad Ya bastante mierdas He pasado No hay nada nuevo Que aprender ya A ver Este es lo que voy a seguir Que malote Va a ir porla Que malote Que le da un follow Y después le da follow Otra vez Que malote Tío A 420 ¿Por dónde? A 420 Que digo Las 902 leyes Por aquí A ver Vamos a ver Que me comentáis ¿Cuándo vas a pasar Con el carrito De las pizzas? ¿Te crees que? Bueno Sí A ver Podría ser Podría ser Que llevas aquí Un horno Y que no me hubiese dado cuenta Yo antes En Rur Pillé una congestión Que flipas Por un semáforo Es que el tráfico Anomsi Ojito cuidado ¿Hacerá? No Ya estoy de vuelta Que hemos parado A comprar La cena Hasta llegar Dentro de un ratito Entro en Cataluña Que has comprado Un poco ¿No? Me siento Toda la izquierda Que tienen semáforos Y todo De estos de De tranvías Increíble No hay nada que aprender Menudo sobrado De las mierdas Y porcentajes De YouTube Ya no tengo nada que aprender De eso Ya me he tragado todas Ya soñas con la 420 No sé por qué he dicho 420 Si tengo clarísimo Que estoy en la 902 Pero me ha salido 420 Porque estoy pendiente También de la calle Que está esto Que va a caer en una tormenta Que flipas Por cierto Una cosa Si se para el directo Por causas De la madre naturaleza Biblioteca Quiero que tengáis claro Que no voy a repetirlo O sea Lo he intentado Se acabó La madre naturaleza manda Si la madre naturaleza No quiere Y vosotros no estáis por encima De la madre naturaleza Tampoco Tenerlo claro Maravilloso Maravilloso ¿Estáis disfrutando Con el directo? Espero que sí A mí se me están ensuciando Hasta las gafas No quiero ver Lo que estoy viendo Voy conduciendo sin gafas Lo cual no es buena idea Uy, uy Ahí hay señales ¿Por dónde tengo que ir? Que no lo veo Acaba de desaparecer El autobús O O es que tengo que limpiar Me las gafas Hacia Santa Eh, 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 eh Si no tengo que ir Hacia Santa Teresa ¿No? Tengo que ir Hacia Santa Teresa Barra grande Yo creo que sí Yo creo que tengo que ir Hacia Santa Teresa A lo mejor estoy volviendo Por el mismo sitio Tío, no lo sé ¿Hacia dónde voy? Santa Teresa Es hacia Santa Teresa ¿No? Porque barrio ¿Cómo llama eso? ¿Dónde está, tío? Eso ¿Pero por qué no pueden poner Las paradas normales Y corrientes Como todo el mundo? Ya me he perdido Barra grande Esto es lo que acabamos A ver Barra grande Daí hemos venido Ya está Vale Vámonos ¡Udius! Hasta luego Si es Hacia Santa Teresa Que está muy mal puesto Esto Volte siempre ¿Qué significa Volte siempre? La dena toda leche Duele Estoy viendo edificios blancos Y me da miedo Yo no he comprobado Si falta alguna textura Ja, ja Ja, ja Ja, ja ¿Qué pena más grande sería que explotase el mapa ahora mismo? Lleva gafas Sí Palencio mal tiempo Sí No, pistas Ahí lleva gafas Ya lo había dicho Aquí hay cosas Aquí hay cosas Intuido Hay unos árboles Que no he puesto Esto puede ser motivo Esto puede ser motivo más que claro para que explote el mapa Pero Con la suerte que tengo Para una vez que quiero que explote y termine el directo no habrá suerte Vive dentro del aeropuerto y la estación de trenes Vive en el aeropuerto Al lado de la pista de aterrizaje Concretamente A la izquierda de la pista de aterrizaje Mr. Costas No troles Al final te vamos a silenciar Está lloviendo Pues está siendo muy de noche Hay más personas viendo esta mierda de viaje Que cuando hago un recorrido guay Yo no entiendo No os entiendo de verdad Me gusta verme sufrir Si no, no tiene otra explicación Qué máquina Porque mola La madre Una tila sierita No te lo agradezco Estoy perfectamente Héctor Perfectamente Perfect Estoy perfect Dice por las que sí Oh my gosh Mirad esto de la izquierda Por favor Mira Mira eso quita miedos Tío es que eso era cutre Lo que habéis visto ahí Inclinado Es que eso es cutre No me creo que en la vida real sea así Y ahora es cuando en la vida real es así Pero es que es más cutre Por favor 40 No es más Si no puedo ir a más Perfectamente Perfectamente El cibo Ostras El rey de los baches Mira esto Madre mía El cítano no pasa por ahí En Mercedes Yo os digo yo Que por ahí no pasa Hola Hola La carretera El infierno Ya ves No puedo pasar la toda leche Que tenía que frenar Hombre Cambiamos de ecosistema Yo no miro Si me gusta para el PC Y si no Disfruto de tu conducción Si es que hoy estoy conduciendo Hoy es uno de esos días Que digo Olé Olé Como me gusta Conducir Como me gusta Como estoy conduciendo Perdón Quería decir Bueno Supongo que no pasará nada Por variar un poco ¿No? Por hacer un día El tonto Que no sea todo tan Tan bien ¿No? Entre El hablando de que hemos hecho antes Para desahogarme Y ahora esta conducción Que es Va perfecto Me usa la tecla Para subirlo a bajos del bus ¿Qué? Con un gato O algo Porque si no Parada de la ceñera Mira, mira Mira que malote soy En marcha Chaval Os habéis quedado locos Lo sé Que malote En vez de En vez de quitar miedo Expone miedo Ya ves Ahora A ver A ver que tenemos Que tenemos la policía Aquí de nuevo Que pasa toda leche Pero que queréis Que va a pasar Cuando vaya toda leche No va a pasar nada Es una conducción psicológica Pero ¿Por qué está esto cortado? Pero ¿Por qué hacen esto? Yo es que no ¿Qué es esto exactamente? Se supone que es un control Pregunto Parece que estoy Haterando el mapa Pero es que no entiendo Las cosas ¿Es un control? Porque hay una parada En una ceñera Sin teoría Tendrían que ir En coche Es verdad A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Sea para los trabajadores Vamos a sacar alguna lógica ¿Esta parada es mía? Me ha pegado un susto Tío El del coche Sí, sí que es mía Sí Hola Vámonos Que se marca un Neurotrasimulator 2 Con los baches No, hombre Tan exagerado Bueno, los baches De Neurotrasimulator Te ponen el camión Mirad la cuenca Mira de esa hierba Por favor Mira de esa hierba De la derecha De verdad Me estás diciendo Que no te has dado cuenta De eso Por favor La hierba De los reyes magos Vuela Es mágica No puedo con esta mapa De verdad No puedo Es que no los veo tan mal Soy tan perfeccionista O sea, para esas cosas Que los veo Como están hechos Y Uff Pues muchos trabajadores Ahí echando bazofa Son los trabajadores Y para la gente Que le roban las ruedas A la sinera Ah Vale, vale, vale Entiendo Llevo una cola del copón Mira, esto es que está Tengo hierba volando Es que no estoy diciendo Yo que sé En Maze O sea, ahí es cuál es Maze Mi Uno de mis mapas favoritos Donde está mi línea preferida En Maze Hay un Hay un par de árboles Que están volando Pero es si te fijas Y además es que no No te pillan ni bien Tienes que girar la cámara En ciertos puntos Tal y cual Pero es que lo tienes delante aquí Por favor Los del piso 2 Volarán Bueno, sí Vamos a Vamos a hacer Descapotable el autobús A lo mejor Esto es un mapa Que viene del OMSI 1 Pero es que aunque Venga del OMSI 1 Yo he visto el trabajo Que ha hecho Kite Porque obviamente No es justo Que lo compare con un DLC Yo con H No lo puedo comparar Por ejemplo Vale, H tiene un nivel Detalle bestial No lo puedo comparar Con H Porque es un producto De pago Hecho por gente Que vive de eso Pero tienes The Kites Que ha hecho Costa Norte Tienes Otros mapas Muy chulos Lo ha hecho también La comunidad Y son gratis Y no están así No están así Es una crítica No estoy Insultando al mapper Pero es una crítica Hierba Hierba calidad Plástico Todo plástico Hoy es todo de plástico Son plantas Trepadoras Voladoras Verifica Los frenos Ponía ¿En serio? Mi mapa de Euro 3 Simulator 2 Y no está así A ver No compares el editor Del Euro 3 Simulator 2 Con el editor De mapas De Del OMSI A ver La carretera está entretenida No vamos a engañar Estoy diciendo Como muchas veces A ver No perdonadme Siempre Siempre tiendo a usar Muletillas La carretera no está mal Está entretenida Curva para allá Curva para acá Para arriba Para abajo Esta zona Mirad Esta zona está bien Mirad que guay La señal Ahí tienes Vegetación Bueno por la derecha Un poco falto Y se ve En el fondo Aquel Pero está bien La zona Más o menos Está bien Pero porque Es en recto Hasta yo Había hecho Mejor En OMSI 1 El mapa De A Coruña Y solo había hecho Tres cuartos De una línea Para mí Si todo lo de Este mapa Es plástico Todo lo de este mapa Es plástico Menos el bus Ah no digo el avión Si que es mierda Como no me platico Es mierda ¿Veis? Esta zona está bien Está bien Está guapa Bueno este árbol aquí Es que como Si no tiene físicas Para los árboles Y ya empezamos Pero en serio ¿Hay algún tipo de policía En la Ah que es una ¿Qué es esto? No sé lo que ponía No sé que es una estación De autobuses ¿No? Rodovía García Es español A ver A ver Yo ahí no tenía parada Se supone Venga Vamos por allá A mí me encanta Si alguna vez Hacéis un mapa Y me queréis Conquistar Y esto es una cosa Que se lo digo muchas veces A Gary A mí un mapa Me encanta Que tenga detalle De verdad Que tenga mucho detalle Perdóname No que se A ver Cómo lo explico Para que lo entendáis No que se lague Pero sí que tenga detalle Y yo creo que aquí Lo que han querido hacer Es abarcar demasiado terreno Sin tener mucha idea De mapeo La verdad A lo mejor es el mejor Mapper del mundo Pero Yo me estoy metiendo por aquí Porque pone que hay que ir por aquí Pero A lo mejor me llego al Amazonas ¿Qué es esto? Sí, a la entrada ¿Qué es esto? Y aquí hay calle de pronto ¿What? Pero si parece esto A la entrada de las minas Del Eurotrack Simulator Es un puesto policial Hombre, hasta ahí había llegado Menos mal Menos mal que estamos en OMSI Y no en OMSI Simulator 18 Porque si no Me estarían pegando unos sablazos Por cada bache Madre de Dios Dime que eso es una cuesta abajo Y Y que no ha cargado el mapa Vale, si es una cuesta abajo Adelante otro puesto Adelante otro puesto, perdón Que tenga mucho detalle Y que no pete Costa Norte Costa Norte tiene mucho detalle Y no peta Solo una zona peta Y es OMSI Creo que se le puede perdonar Que una zona pete No sabe lo que es un mapa de calidad Tú no sabes lo que es un autobús Cállate Mira, vale Que no tenga Que no tenga tanto detalle Bueno, puedo aceptar Que no tenga tanto detalle Pero que lo que tenga Por favor Que esté bien puesto ¿Hay una línea? La última vez que alguien se metió Con Costa Norte Casi le baneo ¿Eh? Galego Tú verás Bueno, este bache Lo vamos a coger a 70 A ver qué pasa Ni nos hemos inmutado tú A lo mejor es la clave Pasarlo a esa velocidad Mira, mira, mira Deligro bache Baches a nosotros Pero madre mía Ni se nota ¿Es por aquí? No tengo ni idea ¿What? Vale Ah, tengo que saber yo Que tengo que meter por aquí Increíble A ver si esta carretera Ya va al desguace Por Dios Me da que no Ay, ay Ay, ay ¿Y dónde ¿Dónde es la 902? Tío Ya me he perdido 106, 910 ¿Dónde va la 902? No sé dónde va la 902 No sé dónde va la 902 No tengo ni idea Ah, ya 906 No sé qué estoy haciendo Te la has pasado ¿Cómo que me la ha pasado? A ver, vamos a ver Como que me la he pasado Vamos a ver 906 No es Esto es la estación de autobuses Está aquí A ver A ver Perfecto Esto está genial Ya veis Enseguida lo arreglamos esto Dando un momento A ver A ver Como arreglamos esto A ver A ver Tranquilos No Esto no es el Polar Express Ya se lo garantizo yo A ver Que no pasa nada Que es una gasolinera Es una gasolinera Que es una gasolinera Que es para repostar Dios mío Que se puede entrar Dejad de llorar Que sois unos lloricas A ver Que os cajéis más vosotros Que los pasajeros de OMSI Es lamentable Que tengo que meter aquí En el autobús ¿En serio? Pero vamos a ver Esta gente que fuma Perfecto Nos vamos de paseo Isidro Que lo que he hecho Es correcto Que era una gasolinera Además era de BP Creo Todo bien Todo correcto El refrejo se me cayó Cien veces Bueno No pasa nada Ala Parcado Vámonos de aquí Que absurdo De verdad Que absurdo Tener que meter ahí El autobús Adiós techo Que lo que dice El techo Si cae perfectamente Tenéis ni idea De lo que estés hablando Pero ni idea Vámonos 902 por la derecha Estáis hablando Con el Professional Driver Chicos Que no soy uno más de YouTube Que soy el Professional Driver No puedo decir Estos comentarios No me salen Saída Le falta la L Ya estaría Arreglado Que aproveche Bye por las Nos vemos Esto después No tiene nada ¿Que no? No te lo digas Anda que lo tengo que Enseñar aquí también Pero que lo voy a enseñar Tú Vamos a ver ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años? ¿Qué me vas a enseñar Tú a mí de la vida? No es el barco de changuete Es brasileiro Por eso le falta la L En gallo también es así M, 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 m No trates de imitarme Que no vales para eso Me he dado cuenta Todo para ti Yo soy más de modestia Lo siento Mejor es que habrá gente Tanto ahora en directo O después cuando lo suba A Youtube Que pensará que estoy haciendo El show Para que me vea Alguien No os equivoquéis Simplemente es que No me gusta este mapa Obviamente en el autobús tampoco Entonces para Para hacerlo más llevadero Hacemos un poco el tonto Tengo más años que tú Podría ser tu pable Tu pable Tu padre Leñez Hace tú mi padre Hombre Me niego Me voy de la vida Antes A tiempo de cenar Espero que termines Venga Que aproveche La Inezat Es verdad que Vamos al tramo Donde no hay carretera Te la tienes que inventar Me encantaría saber A donde están Donde están yendo Todas estas personas Papita Fire Madre mía Ya hemos pasado por Vilarejo No lo sabía Santa no sé qué Santa Teresa Con Z Esta parada no es nuestra Vale No te salgas de la línea continua Hay mapas españoles Que estén bien por la comunidad No hay ni un solo mapa español Ah bueno A ver de España Español sí Tienes el de Gery Creo que es el único Que está decente Hasta que saque la nueva versión Que a ver cuando la saca Y Que la siguiente versión En teoría está mucho mejor Y creo que españoles Ninguno más Público Ninguno más Creo Alicante No os descaguéis Alicante Hacedme caso Alicante Caca En el OMSI Palma de Mallorca No está hecho por españoles Me aburres Furgoneta de delante Quiero adelantarte Pero no puedo Tengo una doble línea continua Esta parada será nuestra No sé si es mía o no Y tampoco le encuentro El sentido a esta parada Pero bueno Como estoy aprendiendo A conducir Según la zona Increíble Vale Vámonos No sabía que el autor Era corto Tampoco me importa La verdad Se bajan a nada Es que no se cae aquí Un desierto Una Mina o algo ¿No? No sé Mordor Volvemos a Mordor Vale Ibai Muy buena Bienvenido Al infierno ¿Qué es esto? Tío Aquí en esta ciudad La policía tiene mucho trabajo Mucho trabajo Por lo menos esto tiene su gracia No lo vamos a negar Pero mirad esto por favor ¿Qué textura es esta? Que hay millones de formas de currárselo más Estamos en la ida todavía ¿no? Sí, Héctor Sí ¿Qué me va a pasar? ¿Una Seat Park? Sí Máxima potencia Mil caballos Pero lo sube Ah, que tenemos que pararnos aquí ¡Oh! ¡Corre! Se ha abierto Tengo ya prioridad, eh Tengo ya prioridad De un respeto Nada Pues nada Vámonos Eh, que yo no he sido el del PAN Yo iba primero por aquí Ellos son los que tienen que... Que antes de dar el paso Hay como un resort O hotel O hotel En esa parada Eh, lo he visto en mapas No se parece En la vida real Era todo tierra Y sin esa montaña gigante Interesante Dos ruedas Al final Alicante No va a estar tan mal Principal en el peaje ¿Estás siguiendo el recorrido en el World Maps? ¿Galego? O es impresión mía Bueno, marcho Que dentro de un rato Eh, llego Y me quedo sin batería Que vaya bien tus vacaciones Y nos vemos a la vuelta Chao Venga, Héctor Vaya bien Hasta la próxima Hasta luego, Isidro Que aproveche Ya me dejáis solo Ya empezamos A ver 902 Por donde Derecha Estamos en Santa Teresa Esto es Santa Teresa Con Z Santa Teresa Voy buscando los números De las paradas Ah, vale, vale 50 ponía Vuelvo en 0, Venga, Isidro Hasta ahora Pues es verdad Que poñama de Santa Teresa Por Dios Mirad eso Todavía está haciendo autobús Se supone Está la 902 ¿No? Aquí para la 902 Pues no tenemos a nadie A quien recoger ¿No? Vamos a ver Vamos a ver